Y se daba cuenta que la gente, pues, decía o quería tener la razón. El que sabía de una profesión incluso hablaba de las otras. Se dice incluso que los políticos decían cualquier cosa. Bueno, de esto no hemos cambiado, ¿no? Es decir, y entonces resulta que Sócrates dice, no puede ser, no puede ser, están equivocados y yo no soy el más sabio. Pero después de preguntarles a todos, dice, claro, ya empiezo a darme cuenta por qué dice el oráculo que soy el más sabio. Porque yo por lo menos me doy cuenta de que soy ignorante. Dice, y muchos de ellos no se dan cuenta que no saben, ¿no? Y entonces el primer paso para la sabiduría nos enseña Sócrates es reconocer nuestra ignorancia, es conocer nuestros límites, conocer lo que no somos, lo que no tenemos. De manera que entonces se puede empezar así a trabajar el carácter, pero no podemos trabajar sobre nosotros mismos, porque sobre todo la filosofía es amor a la sabiduría. Y como se entendía en la etapa griega, era una forma de vivir, una forma de sentir. La filosofía la llevaban todos los días consigo. Y no era algo intelectual ni teórico, sino que todos los días teníamos que tener un poco de filosofía. Entonces, prácticamente tendríamos que darnos cuenta que consiste en empezar a descubrirnos y a conocernos a nosotros mismos. Para ello tenemos que observarnos, reconocer las cosas como son. Cuando reconocemos cómo somos, qué defectos tenemos, qué cosas no hacemos bien, qué cosas nos faltan, tenemos que pasar al segundo nivel y asumir esas cosas, como se ha dicho en la primera charla, y llevar nosotros a nuestro interior, descubrir que esas cosas son así, asumirlas, para dar un tercer paso, que es corregirlas, que es poder renovarnos. Luego, si no empezamos a tratar de observarnos y reconocernos, que la palabra reconocernos me gusta mucho porque es volver a conocernos, es reconocer algo porque ellos decían que todo estaba dentro de nosotros, y educar es sacar de dentro lo que tenemos. De ahí que reconocernos es volver a conocer aquello que tenemos en nuestro interior. Está en el interior, hay que mirar solo, contrastarlo, observar la naturaleza, y nos vamos a dar cuenta qué cosas carecemos. En la sociedad, dice también la filósofa Delia Guzmán, nos dice que pasa algo igual. Hay que mirar y observar fuera y entender qué carencias tiene nuestra fraternidad, nuestra capacidad de vivir en sociedad, para dar el segundo paso, y tal vez algún día podamos llegar a una convivencia y tal vez algo más difícil, a una verdadera concordia, a una verdadera armonía. Pero si no tenemos armonía en nosotros, no va a poder venir tampoco una armonía en la sociedad. Luego esos dos caminos van siempre paralelos. Entonces, la primera pregunta que tiene la charla de hoy, o el lema que hemos puesto, el título que hemos puesto es ¿Quién soy yo? Lo primero que hacía Sócrates era indagar con ironías, con bromas, y preguntarle a alguien ¿Tú qué crees que es la justicia? ¿Tú qué crees que es la libertad? Etcétera. La persona decía, a lo mejor la justicia es darle a cada uno lo suyo. Y Sócrates hacía así un poco el bobo y decía, ah, bien, entonces tú, aquella persona que está loca, le darías un sal, le darías una espada. No, no, eso no, porque una persona loca no puede tener una espada. Y entonces Sócrates iba sacando el conocimiento de dentro y dice, entonces estarás conmigo que no le podemos dar a cada uno lo que es suyo. Tendríamos que dar a cada uno lo que es propio, pero de acuerdo a su naturaleza. Si está loco no le podemos dar ciertas cosas, tenemos que dar otras, o no darle ciertas cosas. Y poco a poco entonces llegaba la definición y decía, la justicia es darle a cada uno lo que es suyo según su naturaleza y su condición. Según cómo vive, quién es, qué puede entendernos de lo que estamos hablando. Y entonces esa justicia se va tamizando a la persona y de acuerdo a su carácter y de acuerdo a su naturaleza. De esa manera él iba rapiñando el conocimiento que teníamos dentro, con ironía, con sorna, hacía que la persona se diera cuenta que no sabía. Y se dedicó desde entonces a una sagrada misión y dijo, ya sé lo que quiere el oráculo de Delfos, que yo enseñe a la gente. Que enseña a reconocer a la gente que es ignorante, pero todos somos ignorantes. Pero él iba sacando poco a poco de cada uno lo que se podía sacar y que él comprendiera la verdad. No que viniera desde fuera, sino que enseñáramos a la gente a sacar la verdad de dentro. Y él decía, claro, yo hago como mi madre. Su madre era partera y él ayudaba, como en un parto, a sacar a la gente de dentro lo que tenía. Pero claro, hay otro problema. Nos vamos conociendo, pero descubrimos algo que ya se ha dicho también. Yo soy yo y mis circunstancias, decía José Ortega y Gasset. Claro, él lo tenía claro porque teniendo un nombre compuesto, pues me imagino que Ortega sería yo y Gasset serían las circunstancias. Y entonces, claro, él tenía ahí un corazón partido porque eran dos cosas, digo, son dos cosas. Pero claro, es que las circunstancias no son dos cosas, son mil cosas. Y esas mil cosas que tenemos a nuestro alrededor, pues son la esfera de lo social, la esfera del trabajo. Es decir, me manda mi jefe, por otro lado tengo problemas económicos, la hipoteca, la casa, el coche, etcétera, la familia, la sociedad. Es decir, nosotros tenemos muchas circunstancias. Como tenemos muchas circunstancias alrededor nuestro, nos van presionando y entonces el trabajo, el dinero, la familia, etcétera, cada uno presiona por un sitio. Y esas circunstancias crean una serie de conflictos de intereses y, lógicamente, por eso no vemos claro quién soy yo. No es tan fácil verlo como se ha dicho antes, como ya ha dicho antes Pascual. Entonces, yo debo armonizar todas las cosas y debo empezar por tener un eje conductor, empezar una escala de valores. Es decir, ah, ya lo tengo claro, lo primero que voy a poner es la pareja, lo segundo la familia. Voy a poner un ejemplo, esto no va así, para todos. Lo tercero, los amigos. Cuarto, el trabajo. El quinto, el dinero. El sexto, está bien tener cargos. El séptimo, mi autoestima. El octavo, tener un papel social. El noveno, ser consciente de mí mismo. El décimo, aprender a vivir de las experiencias que me ocurren. El undécimo, quién soy yo. Claro, lo normal, dejamos al final quién soy yo, mi autoestima, mi conocimiento, lo que yo soy profundamente. Y pasan a primer término porque me van pidiendo paso por la izquierda, pues la pareja, la familia, el trabajo, etcétera. Pero es que de poner primero a la pareja o primero al trabajo o primero lo que diga el jefe o primero el tener una buena casa o el primero vivir en Beverly Hills, pues cambia todo. Claro, según lo que yo ponga en la primera o en la última posición, cambia todo. Con lo cual, organizar las circunstancias no es tan fácil y a veces no es una solución porque hay que hacer más cosas. Claro, yo también tengo muchos conflictos internos, pero sobre todo el filósofo es que cuando tiene esos problemas alrededor, lo primero que quiere darse cuenta o que se da cuenta es cambiar una palabra y decir esto no es un problema. La primera idea del filósofo es que los problemas no son problemas, los problemas son pruebas que nos ayuden a caminar. Solamente cambiar esa palabra ya cambia nuestra actitud, porque si yo no hubiera problemas en todas las cosas, sino que entendiera que cada cosa que me ocurre me está probando, me está enseñando, algo podré sacar de ello, ya cambia toda mi actitud. Como se ha dicho antes, pensemos en positivo. De ahí que es bueno pensar que no hay tantos problemas. Hay escalones, hay trabas, hay cosas que me encuentro en la vida, pero que son pruebas que me pueden ayudar cuando las supere, cuando comprenda esas cosas, me pueden ayudar a caminar. Y los conflictos internos los vamos a tener siempre. ¿Por qué? Pues porque yo tengo una aspiración que está allá arriba, pero estoy aquí abajo y sufro porque no llego a los grandes anhelos o los grandes sueños que había por ahí. Luego hay otra diferencia y otro problema interno, otro conflicto. Lo que yo aparento delante de los demás y lo que soy de verdad. Como dice el dicho, habría que vender a una persona por lo que aparenta, por lo que es, perdón, más que por lo que aparenta. Ese dicho es muy sabio, porque muchas veces queremos mostrarnos como que somos más y lo que hay es lo que hay y al final se descubre. De ahí que todas esas diferentes circunstancias, no son las que están fuera, sino que yo las adopto, yo me meto con ellas, yo entro en ellas como si fueran mi vida y yo adopto varios yoes. Y yo acabo siendo diez personas, como estas diez cosas que están en mis valores. Y al ser diez personas, pues delante de unos me muestro como agradable, como social, con otros vanidoso, orgulloso, porque tengo más confianza. Con otros soy un poco tiránico, un poco mandón. Otras veces me muestro como honesto, como recto, como justo. Es decir, que no tengo tiempo para nada, que no te puedo escuchar, que otro día te atiendo, etc. Que yo no estoy para despilfarrar la vida. Es decir, delante de unas y de otras personas adoptamos distintos yoes. Y adoptar distintos yoes es muy difícil saber quién soy yo. Habría que decir, ¿quién son mis yoes? Pero como no puedo vivir eternamente en ese conflicto interno, tengo que arreglar la baraja y decir, yo debo ser uno. Y llega un momento que uno se plantea dar un cambio y dice, no, aquí hay que dar un manotazo en la mesa y tener unas ideas claras y tener un eje. Y en algún momento de la vida decimos, bien, hasta esta edad me han enseñado a mis padres cosas. Me han enseñado a mis amigos, me han enseñado en la escuela, en el colegio. Pero a partir de ahora debo enseñarme yo. A partir de ahora debo comprender yo lo que es la vida. Debo preocuparme por aprender. Nadie me va a llevar a aprender. Como mucho, los amigos no me van a decir, vamos a aprender. Los amigos dirán, vamos a tomar una cerveza, a jugar al billar, etc. Es decir, entonces llega un momento que uno tiene que decir, me toca. Me toca aprender y me toca encontrar mi centro, como dicen muchas culturas, mi eje. Y por eso cuando vamos a la catedral de Chartres o a muchas catedrales, pues vemos, por ejemplo, un laberinto. Decimos, en mitad de una catedral, un laberinto pintado en el suelo. La gente se pone a recorrer, a ver si llega al centro. Y se puede llegar y tarda mucho, pero llega al centro. Ahí, antes había un medallón que ya no está, donde estaba Teseo matando al minotauro. Teseo portaba un hacha así de doble filo, como aparecen en todos los dibujos clásicos de Grecia, y mata al minotauro. ¿Qué quiere decir eso? Porque hay mucho de simbolismo en una catedral y pasa desapercibido para nosotros. Pues que Teseo es el héroe que nosotros tenemos dentro, que tiene en algún momento que empuñar un hacha y cortar las cosas que no le dejan pasar. Y no le dejan ser lo que uno quiere ser. Pero claro, no hay que cortar solo circunstancias fuera. Debo cortar también dentro. Con lo cual, el hacha tiene doble filo para que yo empiece a cortar dentro de mí las cosas que no me gustan. Y entonces, corto hacia afuera cosas y corto hacia adentro. Mi problema es social y mi problema es humano y es interno. Siempre debo encontrar las dos cosas. ¿Y quién es ese pobre minotauro? Pues el minotauro, que a veces lo pintan no como un toro, sino una mezcla de toro, de animales, de león, de animales de distinta forma. Y es un ser raro y monstruoso. Ese monstruo lo llevamos dentro. No hay que buscarlo fuera. Hay que matar al monstruo que a veces hay fuera, que socialmente hay monstruos, pero nosotros tenemos bastantes monstruos dentro con los cuales pelear. De ahí que aparece ese minotauro raro montado como una mezcla de muchos animales, con perdón, que viven dentro de nosotros. Entonces, yo debo corregir muchas cosas y debo empezar a cortar. Debo darme cuenta de la diferencia que hay entre lo superficial y lo profundo. Muchas cosas que vivo que son superficiales. Y otras son profundas. Y debo dedicarme a lo que me ancla cada vez más en lo profundo. Debo elegir entre la apariencia y lo esencial, hemos dicho antes, para no aparecer, sino preocuparme de ser más que de aparecer. Debo distinguir, también se ha dicho, y un matiz muy bonito de Jesús, entre lo útil, lo valioso y Jesús añadido, y lo digno, lo que me hace digno. Claro, hay muchas cosas que son útiles, el coche, la casa, etcétera. Pero hay cosas que son valiosas y esas son las que debemos atesorar. Las cosas valiosas son la verdadera amistad, el verdadero amor, el comprendernos a nosotros mismos, la capacidad de aprender, la capacidad de dar algo a los demás. La capacidad de ayudar. Es profundo, es lo que nos damos cuenta con el tiempo, que es valioso y que no podemos perder. Pero, ¿cómo comenzar? Después de ponernos esa escala de valores, pues tenemos que comenzar con un primer paso. Siempre dando un primer paso se llega a algún sitio. Decía Germán Gess, lo que importa es encontrar el propio destino, no un destino cualquiera, y vivirlo por completo. Y es muy bonito esto, escuchar en los grandes pensadores, porque Germán Gess no solo era un buen literato y premio Nobel, sino que era un gran filósofo. Y también si vamos a las máximas egipcias, la máxima de Ani nos dice, Si vas por un camino que tus manos construyen día a día, llegarás al lugar en donde debes estar. Luego, ten paciencia, camina, sigue. El camino se descubre al andar, decía Antonio Machado. O sea, no hay camino si no andamos. Esa es una cosa que la gente no se ha dado cuenta de esa frase. No hay camino si no caminamos. El camino se va haciendo y lo vamos descubriendo, porque no lo conocemos, a fuerza de caminar. Entonces yo tengo que empezar a asumir lo que soy, hemos dicho, ver lo que soy, tratar de comprender lo que soy para luego poderlo asumir. Por eso yo creo que necesitamos más filosofía, que es el arte de saber mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Mirar hacia afuera para observar y comprender, que eso es atención, ver fuera, estar vigilantes hacia afuera. Pero hay una atención muy bonita que es la vigilancia hacia adentro, que es la concentración. Y esa me lleva a mi propio centro, a mi propio eje. Ahí voy a descubrirme. Y esa concentración es fijarme cómo actúo, cómo pienso, cómo siento, cómo contesto. Es decir, cómo he vivido el día de hoy. Pero si yo no hago reflexión cada día, o al menos cada tres días, no puedo encontrarme, no puedo conocerme. Debo empezar a ver qué ocurre dentro de mí, igual qué cosas que pasan fuera me sacan de mis casillas. Qué cosas hacen que yo no sea el que quiero ser. Y que cambian a veces en una semana o en meses, cambia toda mi vida que parecía construida y boom, y se derrumba. Y vuelta a empezar. Y es volver a caminar, a volver a dar otro paso para poder ir por ese camino al que si lo seguimos algún día llegaremos donde debemos estar. Pero nosotros tenemos, estamos muy disgregados, estamos muy en la periferia, estamos muy preocupados de cosas muy superficiales. La mecanicidad, la rutina. Es decir, todas las cosas que me hacen ser mecánico y no fijarme lo que hago. Es decir, si yo ahora estoy hablando y estoy haciendo así delante de vosotros, que igual es de mal gusto, pues es que yo no me doy cuenta lo que hace el cuerpo. Pero me tengo que dar cuenta lo que hace el cuerpo. No pasa nada, nadie va a decir nada. Mira, estuvo todo el rato rascándose la oreja. Pero queda feo. Yo debo darme cuenta lo que hago. Y si me tengo que dar cuenta aquí ahora que estoy delante de la gente, ¿por qué no me tengo que dar cuenta cuando estoy a solas y no hay gente? Yo debo saber lo que hago, por qué lo hago, controlarlo, conocerlo. Pero no por ser hipocondríaco del control, sino por saber quién soy. Tengo muchos hábitos de vida que tendré que ir cambiando. Tendré que ver que hay hábitos que son buenos, saludables, y hay otros que no son tan buenos. Costumbres que no son tan buenas. Luego tenemos muchas frases, muchas ideas enlatadas. Esas frases, llamo ideas enlatadas, que vienen ya empaquetadas, no nos damos cuenta. Estamos distraídos preparando un sándwich, de fondo está la tele, pero la tele está de fondo y me está enviando mensajes. Y yo no me doy cuenta de que si estoy haciendo otra cosa, mejor que la pague. Porque me llegan muchos mensajes cuando estoy desatento. Y entonces recibo los mensajes y dicen, el dinero no da la felicidad, pero ayuda. O pero, y ese pero uno ya sabe lo que quiere decir. Que es capaz luego a lo mejor de venderse por cosas de dinero. Claro, todos necesitamos, y lo he dicho muy bien Pascual, es decir, nuestra felicidad está basada en tener una serie de cosas mínimas, normales, que todos necesitamos. Pero es que nosotros a veces buscamos no los normales, sino los extras, buscamos todo. Y entonces yo tengo que decir, por ejemplo, dime con quién vas y te diré quién eres, dice otra gente. Bueno, ya estamos catándolo, agando a la gente por sus amistades, por quién va, y entonces ponemos rótulos, etiquetas a los demás, y vamos juzgando por las apariencias, y no acabamos de respetar y de comprender bien a los demás. Hay muchas ideas enlatadas que tenemos en la cabeza y no nos damos cuenta. Las hemos pillado al vuelo de nuestros padres, de nuestros amigos, de la tele, de todo. Y creo que debemos darnos cuenta de eso. Tenemos una gran curiosidad emocional. ¿Sabes el último escándalo de tal? El último ligue de no sé quién. ¿Sabes lo que me dijo no sé quién? Y vivimos pendientes de nuestra curiosidad emocional que nos lleva de un sitio a otro. Estamos hablando con alguien y ahora, si estuviera aquí el móvil y sonara el WhatsApp, uno dice, Ay, sí, mira, esto de la curiosidad emocional y tal, es que tal, y estamos mirando sin darnos cuenta. Sí, esa es la curiosidad emocional. Somos capaces de dejar cualquier cosa por el último WhatsApp que entra. Un WhatsApp puede esperar cinco horas. ¿Cómo dices que puede esperar cinco horas? Si hoy en día vivimos en la cultura de la inmediatez, tengo que verlo, tengo que tal, y no nos damos cuenta que acabamos teniendo una vida real y una vida virtual. No, tenemos una vida virtual que tiene presa a mi vida real. Esa es la realidad. Las emociones son muy cambiantes y nosotros tenemos estados emocionales que no siempre son estables y cambiamos y vamos de un sitio a otro. Y todo eso me impide saber quién soy. Y habría que aprender de verdad a tener emociones altas, buenas, elevadas, duraderas. Cuando las emociones son buenas, duran un tiempo y son sanas y elevadas, se convierten en otro nombre, se convierten en sentimientos. De ahí que cuando uno busca emociones rápidas, más bien bajas, que son las pasiones, las instintivas, acabamos encontrando cualquier cosa, pero no encontramos verdaderos sentimientos. No encontramos esos amigos del alma, no encontramos a la pareja del alma, no encontramos una vida digna de ser vivida por el alma, porque estamos atolondradamente persiguiendo pasiones o instintos. Nuestra mente también es otro problema, especula demasiado. ¿Por qué? Porque la mente compara las cosas, lo blanco y lo negro, lo frío y el calor, lo seco y lo húmedo, y la mente comprende por comparación. Entonces, cuando utilizamos esa mente que es maravillosa cuando mira hacia arriba, pero que es un poco mediocre cuando mira hacia abajo, compara, destruye, analiza. ¿Quién es el mejor de la clase? Dice el profesor. Hombre, no me lo digáis, fulanito. Y el profesor tranquilamente dice delante de los demás que el mejor es este, o que aquel es mi predilecto, y los demás están que rabian. Pero es de sentido común. Pero como nuestra mente analiza, necesita meter en cajas, necesita encasillar y necesita coordinar las cosas y montarlas y empaquetarlas, y si no las ve empaquetadas y además viene en su almacén con un rótulo, no está tranquila, pues nuestra mente entonces clasifica todo, clasifica a los seres humanos, clasifican los sentimientos, no nos dejamos vivir lo que deberíamos vivir y en cambio vivimos lo que dicen que debemos vivir. Entonces, nuestras emociones también nos llevan a grandes problemas. ¿Y cómo corregir todo eso? Para corregir todo eso tendríamos que tomar conciencia, tener algún momento para pensar, observar la naturaleza, dedicar tiempo a nuestra formación, aprender de los que más saben. O sea, yo creo que el mayor valor en la vida es tener un maestro. Yo sé que alguien no sabe ni lo que eso significa, pero es lo más bonito que puede haber en la vida. Alguien que vive su vida para enseñar a otros y alguien que quiere vivir su vida para aprender. Porque creo que debemos saber querer a las personas y debemos querer saber. Es bueno aprender a saber y a caminar por la vida que alguien, siempre hay alguien o mucha gente que nos puede enseñar, porque realmente hay muchos maestros en la vida de los que tenemos que aprender para poder aprender a caminar y caminar por nosotros solos. O sea, siempre hay alguien que nos da la receta hasta que nosotros sabemos fabricar el medicamento. Pero al principio hay que aprender a que alguien nos diga la receta que probó. Y si yo veo que la persona cómo se comporta y cómo es de verdad me indica que tiene una calidad humana, pues ya tengo delante la receta. Solamente tengo que ir copiando la receta. He dicho antes que necesitamos más filosofía y necesitamos controlar nuestra psique. ¿Dónde está la psique? Bueno, se ha dicho antes, viene muy bien lo que se ha dicho antes. Yo voy a mostraros algo aquí. ¿Se puede dejar con la luz, creo, no? Creo, no pensaba ponerlo, pero simplemente me parece que os ayudará que se queden imágenes o ideas, que es más fácil acordarse y retenerlo. Bueno, ahora le vamos a dar tiempo porque él también tiene que descubrir quién es, saber de dónde viene, a dónde va. Tarda un poquito, le lleva tiempo, pero al final los aparatos que los hemos diseñado para que sepan lo que tienen que hacer, ojalá nosotros funcionáramos con un reloj así como funcionan estos aparatos. Bueno, sí, hay que apagar un poco la luz y luego la acendemos. Las distintas culturas dicen ¿qué somos? ¿qué somos? Y se plantean cuál es nuestra constitución. Y empiezan a decir, somos cuerpo, hay algo más, que es el alma. Durante un tiempo no se añade nada más. Al cabo del tiempo se añadió la palabra espíritu, con interrogantes, porque mucha gente dice que eso no existe, que eso no hay. Claro, son solo cuerpos y pasan las 24 horas en el gimnasio. Yo lo entiendo, al final no queda espacio para otras cosas. Pero creo que siempre hay espacio para más. Y con el tiempo nos empiezan a decir otras culturas que igual más bien el universo está creado en base a siete planos, a siete dimensiones. Pero sean siete, tres o cinco, lo importante es darnos cuenta... Uh, creo que voy al revés, perdón. Ya entiendo por qué no entendíais nada. El cuerpo, el alma, el espíritu, vamos ahora, vamos en buena dirección. ¿Veis que siempre se aprende y siempre tenemos problemas y siempre hay que seguir aprendiendo? Lo primero es el soma, la parte más bien vital, física. Ahí está nuestro cuerpo y nuestra energía, nuestra vitalidad. Toda la energía, porque hay gente que tiene un cuerpo con un armario, pero no tiene vitalidad y se queda durmiendo a las nueve de la noche. Es decir, hay gente que, aparte, lógicamente, todos tenemos una psique que ¿qué es eso? Las emociones y nuestra mente. Ahí está ese mundo psíquico que muerde un poco la parte vital, decían los griegos. ¿Por qué? Porque se interpenetra, está cruzándose con la parte física. Y arriba decían que había algo más que era el espíritu, ellos le llamaban el nous. Entonces tenemos una parte vital, una parte psicológica, diríamos nosotros ahora, que es esa parte afectiva, mental, de deseos, y una parte espiritual donde están nuestras intenciones más elevadas, más profundas. Esas que sacamos a pasear de cuando en cuando. Menos, pero están ahí. Y todas están cruzándose, todas están ayudándose, mezclándose. El soma permite expresarnos, permite experimentar. Si no tuviéramos cuerpo, si no tuviéramos una expresión material, por mucho espíritu que fuéramos, no podría manifestarse. Y nuestra psique es un mundo intermedio que tiene de lo uno y de lo otro. Lo bonito es que tiene de lo material y de lo inmaterial. Y esa parte que se expresa menos, que está en nuestro mundo interior, llamémosle como sea, podemos incluso cifrar ahí la mente más elevada, las ideas más elevadas, las grandes intuiciones, los estados místicos muy profundos, que nosotros no tenemos, pero tenía Santa Teresa, tenía San Juan de la Cruz, tenía tal, y entonces podemos dar fe de que eso debe existir. Y que poco a poco, si vamos por el camino, llegaremos a donde debemos estar. Pero no lo vemos todos los días esto. Y lo he pasado para que lo veáis, otras culturas nos hablan de siete planos, nos hablan de que tenemos un cuerpo físico, separan en dos, ponen la energía aparte, porque la verdad es que son como cosas diferentes. Ya he dicho antes que podemos tener algo muy bien y algo muy mal. El mundo emocional, una mente más baja, más concreta, la que utilizamos para especular, para medir, que hemos dicho antes, para saber cuánto dinero tengo, llegaré a tiempo el autobús. Y una mente elevada que sacamos a pasear y que empieza a estar en contacto con lo superior. Las intuiciones o una voluntad pura, profunda, que hace que una persona entre a un edificio en llamas porque alguien le dice está mi hijo ahí. Y esa persona entra como sea, no piensa nada y saca a ese niño y luego todos lo valoran y lo lavan y tal, pero claro, él sabía que al entrar había un riesgo de quedarse. O sea, él entró sabiendo que podía no salir y tuvo la voluntad de entrar y de ayudar a cambio a lo mejor de su vida. Por eso digo que eso lo sacamos a pasear menos veces. La parte más de abajo es más material, más densa y se dibuja como un cuadrado y la parte más elevada pues se dibuja como un triángulo quizá porque apunta hacia arriba. Bueno, esto es lo que yo quería enseñaros. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Nuestra conciencia va de arriba a abajo. Si ahora mismo se nos cae el techo, pum, todo nuestro problema vendría, me da un golpe aquí, estoy, tengo mal la muñeca, tú cómo estás, bien, tal, estaríamos todos pendientes de lo físico y nuestra conciencia bajaría lo físico. Y ahora estamos en otra cosa, ya estamos hablando, estamos pensando y entonces mi conciencia está tratando de elevarse estados emocionales, mentales y nuestra conciencia va subiendo y bajando y a veces llega a estados más altos y a veces baja hacia abajo. Y a veces está muy rastrera por lo más bajo, ¿no? Entonces, ese ascensor nosotros tenemos que ayudarlo a que suba porque depende donde, qué piso pulsemos nosotros en el ascensor. Es una cultura u otra, nos dicen lo mismo. Y fijaros en una cosa muy curiosa, los estados físicos más bajos, se ha dicho antes también, pues están en relación con lo mineral, los siguientes con lo vegetal, el tercero con el animal y el cuarto estaría el ser humano. ¿Veis que no lo colocan como animal? Es un animal racional, con logos, como ha dicho antes Jesús. Es un animal con un plus y un plus que empieza a caminar de otra manera. Pero esto nos enseña que nosotros tenemos en común con los minerales una estructura física, los huesos, las venas, etcétera, y que en ese aspecto estamos emparentados con un mineral que no se puede ir a correr, que pesa, es duro, es amorfo, es inerte, como son a veces los huesos. Luego con los vegetales, pues nuestro dinamismo, la vitalidad, porque un vegetal tiene ciertos movimientos, da lugar a flores, la savia puede subir 100 metros en un secuoya y entonces efectivamente algo tenemos de lo vegetal porque tenemos vitalidad, que es lo que tienen los vegetales. Los animales tienen además, empiezan a trabajar de alguna manera lo emocional. Por eso los animales más evolucionados están cerca de nosotros, porque así aprenden de nosotros. La naturaleza es muy lista. Nosotros lo percibimos, queremos que estén con nosotros y ellos se pierden, se vuelven locos por estar con nosotros, y lo sabe quien tiene una mascota. Entonces, nosotros tenemos en común con el animal ese mundo emocional y tenemos con el ser humano, cuando vivimos como ser humano, tenemos esa parte racional. Bueno, esto era lo único que yo quería enseñaros porque creo que nos ayuda a ver las cosas. se ve mejor así que hablándolo. Entonces, yo tengo que encontrar mi centro, tengo que conocerme, tengo que volver, decían los griegos, a los orígenes. Quizá nuestro mundo psíquico, mi alma, porque también recibe ese nombre, es como algo que venía de lo alto, del mundo de lo ideal, del mundo de las ideas, se cayó a este mundo y nosotros vivimos atrapados en lo material. Entonces, los griegos decían, hay que volver a los orígenes, volver a que el alma recuerde con cosas bellas lo que nosotros éramos en otro tiempo. Claro, para eso hay que leer, para eso hay que observar, para eso hay que a veces detenerse delante de un cuadro cinco minutos y tratar de ver algo. A lo mejor no comprendemos, pero sentimos. Entonces, muchas veces nos tenemos que poner delante del arte, de la belleza, de una puesta de sol, delante de una conversación con un amigo o con alguien por el que daríamos la vida y decir qué momento más bello estoy comprendiendo realmente lo que es la vida. Y ahí estoy volviendo a recordar, a recuperar, a reconocer que decíamos antes lo que somos. Por eso hay que evolucionar. Nosotros, ¿para qué nos vale comprender quién somos si no lo echamos a andar, si no evolucionamos? Y evolucionar no es movernos en círculos, no es dar vueltas en el mismo plano sin movernos, no, evolucionar es subir algún peldaño, caminar algo, pero hacia arriba, no hacia cualquier lugar. Porque yo recuerdo en el colegio alguien que decía voy a hacer una pancarta para ir al fútbol, para tal, y después cuando vuelva voy a ir a una paella con los amigos y después tal, pero lo decía así, como os digo yo, porque era una persona inquieta y después de una cosa hacía otra. Hacía muchas cosas, pero todas en el mismo plano horizontal. No sé si lo veis gráfico. Yo puedo hacer mil cosas durante el día, llenar mi día de veinte cosas, pero veinte cosas que igual son útiles, igual no son útiles, igual no son valiosas. ¿Me entendéis? Entonces, no siempre evolucionamos porque nos movemos en círculos, porque no estamos creciendo, no estamos elevando. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Estoy creciendo, estoy soñándome de otra manera, ¿le doy posibilidad a mis sueños de crecer o mis sueños están estancados porque yo no le doy ni bolilla, como dicen en Argentina? No le doy ni un minuto. Y hay libros de psicología y a veces novelas, como lo leí hace muy poco en una novela que hablaban de la crisálida. Nosotros deberíamos aprender a tener ese proceso de la crisálida donde un gusano que va por el suelo empieza a crear ahí un capullo, dentro se va convirtiendo en una costra dura y dentro las enzimas van haciendo que se rompan todas esas células y se queda aquello como una sopa cósmica. ¿Y por qué os voy a decir como una sopa cósmica? Porque esa sopa verde informe que parece que no vale para nada va a recomponer nuevas células y va a salir un nuevo animal tan diferente tan diferente como una mariposa. Fijaros qué transformación más bestial pasar de un gusano a una mariposa. De ahí que a veces se habla de esa cualidad de la crisálida. Deberíamos ser como crisálida sacar lo mejor que tenemos dentro tal vez eso pasa una vez en la vida dos tres y ojalá nos pase una vez en la vida y nos transforme. Porque hablamos mucho de cambiar si yo me cambio y me siento allí he cambiado pero no me he transformado. Incluso los alquimistas decían hay un paso mayor que es incluso transmutarse o sea en conciencia llegar mucho más arriba. Pero eso que llamamos el paso de la crisálida es aprender a volar aprender a reconocernos de verdad con todas las posibilidades de lo que podemos hacer y atrevernos a decir he dado el paso podemos dar un paso yo no soy el mismo que era antes me siento diferente porque me he sabido reconstruir ya os digo esto pasa una vez dos pero ojalá nos pase y ojalá cumplamos nuestros sueños nos descubramos de verdad porque hay ese método asaltos que es como el de la crisálida y hay otra gente que va muy despacio va gradual pero va pero camina pero conquista y se dice este año voy a aprender a ordenar mejor las cosas y que curioso hay gente que al cabo de un año ves que ordena las cosas y no hay ninguna cosa fuera de lugar y dices que increíble poder el hecho de que la gente con un poco de voluntad diga eso y de verdad en un año mejore y si lo mantenemos ya es para siempre hay gente que que va con lo gradual poco a poco y otros que necesitan ir a saltos bien y entonces donde estoy yo en el presente más allá de que de saltos evolutivos o no quien soy donde estoy debo aprender a analizar mi presente podemos hablar de la sociedad también pero bueno lo dejamos ahí a un lado de momento nuestro tiempo que ocurre la gente tiene mucho miedo tiene miedo a todo tiene miedo a morir tiene miedo a la enfermedad lo habéis visto vosotros todos siempre tenemos dos o tres compañeros amigos que todavía no salen no se atreven a tomar un café que no los vemos nunca cuando coinciden en la oficina se van porque dicen que tienen cosas que hacer no soportan estar con los demás todavía tienen miedo tenemos mucha gente tiene miedo a morir o miedo a la enfermedad pero hay que tener un poco de valentía hay que arriesgarse hay que depender menos de lo que quieran mis emociones para decir bueno sí tengo miedo pero hay que llevarlos un poco detrás el miedo como los perros no delante decía el filósofo Jorge Ángel Ibraga hay mucha gente escéptica con muchas dudas que duda de todo y hay una duda corrosiva duda de los demás duda de la verdad duda de lo que diga nadie y llega un momento que eso también es algo que le corroe por dentro y corroe a los demás y hay que aprender a anclarse a algo fijo tener pequeñas certezas y empezar a caminar gente que desconfía de todo hay que empezar a tener un poco confianza en uno mismo porque si tenemos confianza en uno mismo como se ha dicho antes si nos conocemos vamos a empezar a caminar y a comprendernos hay muchas dogmatismo hay muchas ideas cerradas hay que tener apertura mental empezar por querer a la gente por escuchar a los demás la inmediatez ya lo he dicho antes pero es que claro la gente dice yo a mi no me envíes nada yo un tweet no aguanto más que un tweet de 10 palabras y a mi no me envíes frases seguidas en el whatsapp porque no yo porque no que pasa no puedes leer una frase seguida claro hay que decir si ya voy a las 15.30 no pues bueno eso se puede poner así no tal es que uno dice esto me da fiebre a la mente no puedo pensar claro en el fondo es que hay gente que no sabe enlazar una frase completa no te lo va a decir comprobarlo no sabe enlazar una frase y si tiene que añadir tres menos por eso lo quiere así mascadito rápido lo va leyendo poco a poco no yo no aguanto tampoco vídeos de un minuto de dos ni siquiera no me envíes ninguno y además no me grabes grabaciones de voz y un día le tuve que decir a alguien no te das cuenta que a veces alguien que tiene mucha prisa aprieta el botón y te graba algo corriendo porque no tiene tiempo de escribir tienes que comprender a los demás como que no abro ningún audio y un vídeo no no vídeos de 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 diez minutos yo no sabéis lo que pasa que el mundo nuestro es un poco cruel es manipulador como se ha dicho y entonces yo solo quiero vídeos de veinte segundos ah me puedo estar tres horas viendo cincuenta vídeos de treinta segundos lo que tú no querías hacer han logrado que lo hagas de otra manera poniéndotelo muy fácil con lo cual estás tres horas mirando vídeos ah tú no querías estar diez minutos mirando vídeos entonces el mundo se busca la forma si no estamos atentos y no nos damos cuenta que somos nosotros los que fracasamos y nos llevan donde quieren porque simplemente debo darme cuenta yo no puedo vivir de la inmediatez hay que darse tiempo hay que tener tranquilidad pensamos a veces muy rápido os dais cuenta de la gente que está se la turrulla la boca y tal y entonces tiene que ir a tratamiento porque lo que dice no le entiende nadie porque la mente le va más rápida que las palabras y una vez se me ocurrió a alguien que tenía una clase hacerle un ejercicio que hacían los pitagóricos le dije mira los pitagóricos dicen aconsejaban estar los primeros cinco años que estudiaban filosofía en silencio claro yo no te voy a decir que estés cinco cinco años pero prueba estar todo el tiempo que puedas en silencio los más días que puedas aguantó dos tres cuatro cinco tal hablaba yo le dije a los compañeros tratar de hablar poco con esta persona nada lo imprescindible claro esa persona se calmó y dejó de hablar tres o cuatro días o hablaba lo imprescindible a lo mejor con su madre con su hermano cuando se dirigían a él al cabo de un tiempo una semana apenas se le entendía lo que hablaba porque su mente patinaba y ese concepto lo sabemos todos iba muy rápido y entonces se atropellaba se atropellaba no cuadraban las cosas entonces hay que frenar un poco ese ritmo distinguir entre lo importante y lo urgente planificar un poco lo que tenemos que hacer nuestra selección de vida y de experiencias también a veces somos perezosos dejados lo dejamos todo al final el culto al cuerpo para qué ya hemos hablado antes no es que no haya que mantener el cuerpo en ejercicio pero es que hacemos culto al cuerpo que es otra cosa y realmente a veces los que son más mayores que tendríamos que hacer más ejercicio hacemos 2, 3, 4, 6 horas a la semana y dice el médico que perfecto y que curioso los que tienen 18, 20, 25 tienen que hacer 35 horas a la semana sería al revés con poca preparación es tan mejor pero es que hay una necesidad que también nos venden del culto al cuerpo al cuerpo la necesidad de ser querido de ser admitido de ser alguien y tenemos que empezar a ser uno mismo y a veces no encontramos el rumbo y le pitamos el tiempo porque yo creo que no hay que conformarse con una vida solo de comer vivir dormir no hay que conformarse solo con vivir hay que evolucionar esa es la idea que os puedo dejar si hablamos de la sociedad que no da mucho tiempo pero también tendríamos que reconocer lo que le pasa a la sociedad podría avanzar más y darme cuenta de que claro la sociedad le preocupa más el número que los seres humanos a veces le preocupan poco unos países solo cuentan unos cuantos hay muchas diferencias sociales hay gente que no tiene para comer y que duerme en el banco no en el banco del parque duerme en la garita de la banquia o de la varita de la caixa o de otros porque no tiene para vivir o no tiene para comer y entonces esas diferencias sociales no hemos sabido arreglarlas igual que nosotros cómo vamos a enviar las naranjas que nos sobran a un país y eso vale mucho dinero y entonces llega un momento que tampoco nos ayudamos unos a otros y hay a veces una falta en la sociedad de saber dónde va qué quiere esas diferencias también los que los que dirigen no se atreven a decir nada están como de paso porque dependen de votaciones etcétera y no es por entrar en política es por ver la realidad a la gente le cuesta decidir a la gente le cuesta saber dónde vamos nos faltan líderes tal vez pero es que los que hay o los que no hay no lo sé no saben dónde vamos estamos jugando con un coche a gran velocidad y no saben dónde vamos por eso nadie se preocupa de atajar los problemas del planeta vivimos en la etapa de la posverdad o sea nos cuentan verdades que no son verdades que son bulos qué significa la posverdad la única verdad que vale es la mía es la que yo tengo esa es la que vale es la mía porque empezamos a ser personas aisladas que se meten en su mundo y la sociedad empieza a darles igual faltan principios y faltan fines y lo resumiré con eso de ahí que yo creo que nosotros también nos faltan principios debemos aprender a saber qué queremos dónde vamos y para terminar yo os diría solamente un pensamiento de la filósofa que he dicho antes de Elia Guzmán que dice lo siguiente es tiempo de hacer y es tiempo de vivir para el cuerpo y para el alma pero preferentemente para el alma o sea si podemos dedícate un poco al alma vivir para el hoy y para el mañana pero preferentemente piensan los del mañana porque no les va a quedar planeta vivir para mí y vivir para los demás pero preferentemente para los demás esto creo que lo escuché hace 20 años y me ha acompañado siempre vivir para mí y un poco para los demás para hoy y un poco para el futuro para el cuerpo y un poco para mis valores que deben estar por ahí dentro y alimentar un poco mi mundo interior y el futuro como se ha dicho antes si vivimos las cosas rectamente no será de las máquinas ni de los robots como dice el transhumanismo ya están diciéndonos que tal vez tengamos que vivir en otros planetas como algo normal que es así que nos tenemos que hacer la idea que tal vez seamos surplantados por robots y tal vez como ha dicho Jesús nuestros órganos nos dicen ya que sean de plástico de PVC y que a lo mejor el 80% sea entonces de órganos que no son nuestros y entonces uno dice ¿quién es entonces el que yo era? porque ya no soy ahora ya soy de plástico y ya no sé quién piensa si pienso yo o soy pensado por todos esos organismos ¿no? entonces como decía Jesús es un tema serio la verdad que a mí me preocupa y no voy a abundar en mieditis o en miedo del futuro pero es para preocuparse oír eso oír eso tranquilamente en la televisión creo que necesitamos más confianza más filosofía tener un plan personal de crecimiento porque el futuro es nuestro y el futuro ha de ser más humano debemos ser más humanos para que el futuro sea más humano volar altos porque desde allí se ven claras las cosas cuando uno vuela alto puede ver sabéis incluso el pasado y el futuro sabéis que hay gente que puede ver algunos de hecho la policía los utiliza algunos clarividentes pueden ver lo que ocurre o pueden ver a distancia o pueden escuchar a distancia son casos raros no quiero decir que con eso todos hacemos esto pero ver desde lo alto permitiría incluso comprender el pasado y el futuro pero decía Senaka una cosa muy bonita vale vivimos en el presente el pasado ya no está no lo tenemos el futuro tampoco porque no ha llegado entonces ¿qué tenemos en el momento presente? solo este minuto solo este segundo ¿qué es el ser humano? curiosamente vivimos en el presente y el presente es como un pasillo de esos de cuerdas y de lianas y a la derecha y a la izquierda es vacío yo solo tengo este momento y si pierdo este momento y muero dice Senaka ¿qué pierdo? dice no te preocupes solo pierdes el minuto presente que maravilloso tener la capacidad de pensar así de no tener miedo y decir ¿es verdad? yo esta noche me voy a ir a dormir y yo pienso que me levantaré mañana no tengo ninguna duda puede ser que no me levante mañana pero qué maravilloso es tener la tranquilidad y la certeza de que mañana me puedo levantar no hay ninguna diferencia entre la muerte hoy termina este minuto me voy y por qué no pensar que mañana todo sigue igual claro cuesta pensarlo pero dicen que nosotros tenemos una media de unos 21.000 días en nuestra vida si nos dieran 21.000 vidas podríamos sacar adelante todos nuestros sueños seguramente no los desperdiciaríamos pero creo que esa idea del minuto presente es muy importante vivamos bien el presente como si no hubiera otro vivámoslo bien y si hay otro pues ya lo viviremos y si hay otras vidas no importa si sí o si no ya las viviremos pero vivamos bien el presente y entonces el futuro será nuestro seamos nosotros mismos busquemos nuestro camino tengamos confianza en nuestras posibilidades y todo se dará por añadidura y que os podría decir yo bueno pues como último pensamiento para aprender y para vivir de otro modo que yo me lo repito más de un día se lo escuché a una actriz que era Audrey Hermann le preguntaron como que por qué era tan bella y ella dijo algo así no la noté pero más o menos venía a decir mira con tus ojos con belleza escucha palabras de verdad pon en tu corazón siempre bondad pon en tus palabras perdón siempre bondad y deja que tu corazón sea justo y sea noble que es como el cierre de todas las cosas y ahí tenemos como las cuatro virtudes de Platón sé bueno sé justo sé bello y sé verdadero si vivimos esas palabras en todo su contenido el futuro será nuestro porque cada presente y cada día será nuestro y eso es lo que os quería decir aplausos y ahí sí en todo su contenido en todo su contenido pero no nos encontramos en todo su contenido o por su contenido y entre